Oye Edgar, chiste a este pinche comión para todas las pinches mentirosas que nos traicionan Vamos a chilearnos y qué pasó, suéltate a lo que nos hace fe, vámonos Los quiero Los quiero Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eres tan linda, casi un ángel Qué tonto vi, creyendo en ti, se acabó Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿y dónde va a parar? Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿y dónde va a parar? Nos quiero Llegó el rey ¿Quieres confiar? Pues toma tu piel Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eres tan linda, casi un ángel Qué tonto vi, creyendo en ti, se acabó Y qué tonto vi, creyendo en ti, se acabó Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿y dónde va a parar? Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿y dónde va a parar? Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, ¿y dónde va a parar? Bien, yo creo que notre patrón estáと思BS